Bien, nos hemos salvado. Voy a hacerte una pregunta. ¿Qué sería de tu éxito sin nosotras las mujeres? Bueno, sin tus fans. Las fans son una especie tan nueva en el mercado que nadie las conoce mejor que el ser amado. Yo acechan mis salidas, esperan mis entradas y solo con mirarme se sienten bien pagadas. Me alegran con sus gritos, me gustan por sus cosas y a todas las encuentro igual de fabulosas. Me siguen noche y día con locos frenesí. Son una policía mejor que el FBI.